Dos proyectos no han tenido curso ni aceptación en el Consejo de Pasto dentro del periodo de sesiones ordinarias, en el cual se han analizado la política de servicios públicos y dentro del cual se presentaron propuestas para Empopasto. Están en trámite el uno, el de servicios públicos, la política pública se lo negó, porque nosotros no entendemos cómo se presenta una política pública cuando el clamor de la ciudadanía en el momento es de que no se privatice Empopasto. Entonces no tiene sentido de que nosotros irresponsablemente terminando nuestro periodo le demos debate a este acuerdo y aspiramos nosotros que se retome la próxima administración y que sea el nuevo Consejo. También se entregaron proyectos de vigencias futuras, los cuales pretendían hacer una contratación para subsidios alimentarios. El subsidio alimentario, como que quieren con vigencias futuras dejar contratando para la vigencia 2016. Yo creo que no es factible porque dejar haciendo una contratación para el próximo año, creo que esto no lo faculta. De pronto tengamos las facultades, pero por conveniencia pienso que el Consejo debe ser respetuoso con la próxima administración. ¿Por cuánto lo pasará? Creo que es por 3.600 millones de pesos, si no me falla la memoria. Gracias. Gracias.